Pues tenemos el gusto de recibir ya en este instante a compañeros del cuerpo de bomberos, ¿no? Están con nosotros, les saludamos amablemente, bienvenidos, nos traen muy buenas noticias y generalmente cuando hablamos en este espacio del punto crítico acerca de los bomberos siempre son pues las demandas de que no hay suficiente equipo, de que algunos los corrieron o que les pagan y otros que no les pagan trabajando y cosas de ese estilo pero el día de hoy nos traen un anuncio interesante, importante para todos los radioescuchas Así es que saludamos con mucho gusto a Eleodoro González, bombero primero Eleodoro, ¿dónde está por aquí? Mucho gusto, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte También está José Manuel Nájera, bombero primero, de igual manera Buenas tardes Y nos saluda la bombero Estefania, o Estefani Estefani, lo correcto, Carmona Bienvenida Estefani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Bienvenida Bueno, pues fíjense ustedes que nos van a platicar acerca del calendario del heroico cuerpo de bomberos del Distrito Federal Este calendario, ya está a la venta, ya se encuentra a la venta, pues a partir de mañana, ¿no? Prácticamente, ahí en Fraservando y Circunvalación, ahí donde se encuentra exactamente, pues la matriz, ¿no? La estación central La central de bomberos Bueno, pues platíquenos de cómo se ve el calendario, para empezar, así, cómo se ve el calendario Sí Ahora sí, visualícenos cómo está Pues, este, de inicio, se tomó el Zócalo, el Zócalo Capitalino, lo que es la Catedral Y también es una reseña de cuando se inicia, hace 128 años, el heroico cuerpo de bomberos A donde las escalas, las bombas eran jaladas por caballos Este, y pues, posteriormente la evolución, ¿no? Que ha ido teniendo bomberos durante estos 128 años Se visitaron, pues, diferentes puntos de la Ciudad de México Que fue el Zócalo Capitalino, el Estadio Azteca Están diciendo CEU, también, por ahí, Parque Hundido Parque Hundido, ¿no? Sí, fuimos a diferentes locaciones ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer el calendario? Pues, nos llevamos un aproximado de 15 días, aproximadamente, sí Ahora, lo que a lo mejor se están preguntando, algunos radioescuches, es cómo están las fotos Mi estimado José Manuel Nájera, son fotos sensualonas Son fotos, nada más son de historia, acerca de los bomberos Mira, más bien, el concepto de este calendario es hacer notar lo que hacemos con bomberos, ¿no? Lo principal es que el calendario debe ser familiar No subimos ninguna foto, subida de tono Porque, pues, por lo mismo, ¿no? Que queremos que sea un concepto familiar Y que toda la gente pueda tenerlo en su hogar Ahora sí que es para enaltecer la institución Claro que sí Muy bien, me parece perfecto Al respecto, ¿qué nos puede decir también Stephanie Carmona acerca de este calendario? Porque nos dicen, ¿aproximadamente cuántas chicas bomberos hay en la Ciudad de México? ¿Qué serán? ¿unas 200, 300? Son aproximadamente 218 218 ¿Tú participaste? ¿Tú sales en el calendario? Sí ¿Y cuántas chicas más participaron? Son 14 compañeras más 14 compañeras ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue tu experiencia? ¿Qué te motivó a participar? Si fue, no sé, me viene a la mente si fue un proceso de selección, algún casting para que participara alguna ¿O cómo es que las seleccionaron ustedes en este caso? Pues así como un casting no hubo O sea, nos invitaron, se hizo la invitación y quien quiso, pues, aceptarla, ¿no? Fueron los que salimos en ese calendario Entonces ahora sí que fueron las chicas y los bomberos que quisieron participar, ¿no? Sí, así fue Perfecto, ¿y qué tal? ¿Cómo se sienten con esta experiencia? ¿Ya habían participado alguna vez en la edición anterior? No, no, es la primera edición Y realmente, pues, nos sentimos algo nerviosos Nosotros estamos acostumbrados a meternos a un incendio A una fuga de gas Y jamás estar delante de las cámaras No estar posando para las cámaras No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones Pero al final del día, pues, vemos que es un proyecto, pues, bueno ¿No? El concepto, te digo Es recaudar fondos para que En cada una de las estaciones Son 16 estaciones las que tenemos en el Distrito Federal Ok En cada una de las estaciones haya una jaula de CrossFit ¿Para qué? Para el entrenamiento continuo de los bomberos ¿Por qué? Porque saliendo nosotros de trabajar Tenemos que estar buscando algún centro de formación Para ponernos en forma, ¿no? Correcto, correcto, correcto Oye, pues, es que yo lo decía Porque ya tenemos el antecedente de las aeromusas, ¿no? Que habían sacado su calendario Pero es otra cosa totalmente Es muy diferente En ese calendario, bueno, pues, ya sabes Enseñaban, ¿no? Enseñaban un poquito más A lo mejor les vino a la mente Algunos de aquí en el programa de la producción Me decían si ese calendario era de ese tipo Entonces, bueno, pues, ya queda tu respuesta Con esta, Diego, Gerardo Entonces, bueno ¿Dónde podemos ver el calendario? ¿Dónde podemos ir a comprarlo? Ya nos dijeron que es con buenos motivos Para herramientas, para el gimnasio Que no debe faltar, por supuesto En una institución como el Cuerpo de Bomberos, ¿no? Claro Ese calendario lo pueden adquirir Ahí en la estación central Que se ubica en Fraiser Bando y Teresa de Mier Esquina Circunvalación Ahí, este, está a la venta para el público Me estaba diciendo Ajá Este, pues, realmente contratamos Hace rato que comentabas de la visión de las fotografías Realmente se contrató un estudio fotográfico muy bueno Porque realmente realizó un trabajo Pero muy, muy bueno para nosotros Oye, pues, extraordinario Me estabas dando un sitio en internet, ¿no? Sí, este, calendarios Distrito Federal Bomberos en Facebook Oye, entonces los recursos sí faltan Entonces hay que apoyar comprando este calendario institucional Comprando el calendario institucional, ¿no? Comprando el calendario institucional, efectivamente Me parece extraordinario Lástima que ahorita no lo tenemos físicamente Por eso algunas de las preguntas Pues a lo mejor vienen así a la mente Porque, pues, no lo estamos viendo físicamente Pero ojalá nos puedan traer unos más adelante Sí, claro, claro que sí Para regalar a los amigos de escucha Sí, este, les vamos a prestar cinco calendarios Cinco calendarios Cinco calendarios El día de mañana se los Bueno, pues vamos a estar muy, muy al pendiente Los vamos, así que vamos a estar muy al pendiente Vamos a dar los teléfonos más adelante Y con mucho gusto Pues vamos a estar obsequiando estos calendarios Muchísimas gracias por habernos acompañado Eleodoro González José Manuel Nájera Y Estefani Carmona El heroico cuerpo de Bomberos Gracias Gracias Gracias